Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de Codenighter. Ya tenía bastante tiempo sin grabar un nuevo video tutorial, pero se debe a motivos laborales. Pero ya estamos aquí para continuar grabando estos videos. En este caso vamos a estar trabajando con la librería Input, la cual nos permite recuperar datos provenientes de un formulario, bien sea mediante POS o GET. Y también nos permite recuperarlo de dos maneras. Es la manera tradicional, que es el envío del formulario común y corriente como lo conocemos, o mediante AJAX. Esta librería posee una serie de ventajas en materia de seguridad al momento de procesar los datos, lo cual nos ahorrará mucho más tiempo a nosotros a la hora de realizar nuestros proyectos web. Algunas de esas ventajas son preprocesamiento de datos para mejorar la seguridad de lo que estamos recibiendo a través de los formularios. Recuerden que no todos los usuarios que lleguen a nuestro sitio web son bien intencionados. Pueden haber unos que tengan malas intenciones e intenten violar la seguridad de nuestro sitio web. Los otros son los filtros de seguridad, que son los filtros XSS para prevenir el ataque XSS a nuestro sitio web. Y comprobar si un elemento existe. Esto es en el caso de que querramos saber si el usuario envió o no alguno de los campos en nuestro formulario. No tendremos que hacer un IF para validar que eso esté correcto, es decir, que exista el arreglo POST, sino que él automáticamente lo hace. Esta librería presenta varias funciones que nos ayudarán a la hora de realizar nuestros trabajos. Algunas de ellas son POST para recibir los datos de un formulario a través del arreglo POST, GET para recibir los datos a través del arreglo GET, o GET POST para recibir los datos a través de los dos anteriores. El cookie nos permite retomar alguna variable cookie que tengamos creada. Y aquí tenemos otra serie de funciones que son server para recibir datos del servidor, set cookie para setear alguna cookie, IP address para recibir una dirección IP, valid IP para comprobar si esa IP es válida o no, USER AGENT para conocer el USER AGENT que está utilizando el usuario en ese momento, GET REQUEST HEADER que nos devuelve a alguno de los encabezados de la solicitud HTTP, y IS AJAX REQUEST que nos permite saber si la consulta que estamos recibiendo en algún controlador viene a través de AJAX. Este último método es muy recomendable para cuando estamos utilizando aplicaciones hechas en AJAX, o que utilicen AJAX mejor dicho, ya que de esta manera podemos comprobar si el llamado a determinada función se está haciendo a través de AJAX o se está intentando hacer a través de la URL del navegador. En conclusión, esta librería nos ahorrará mucho tiempo, mucho trabajo, perdón, a la hora de procesar datos precedentes de un formulario, además que nos permitirá darle un mayor nivel de seguridad a nuestra aplicación. Bien, anteriormente poseíamos o teníamos un formulario mediante el cual validábamos, recuerden que esto lo vimos en la librería Form Validation, hacíamos la validación de los campos, pero ahora vamos a utilizar el mismo formulario para ver de qué manera funciona la librería Input de Codenighter. Para ello vamos a ir a nuestro controlador Formularios, si no han ido siguiendo el curso tienen que ver los video tutoriales anteriores para entender este formulario, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir también el formulario, perdón, vamos a las vistas, se llama Formularios, aquí tenemos un formulario común y corriente con una serie de campos, y si ven aquí hay algo muy importante que este formulario se está llevando a través del método POST. De esta manera vamos a saber cómo recibir los datos en nuestro método, y si ven este formulario tiene un action hacia lo que es el controlador Formularios al método Validar. Por los momentos vamos a crear otro método en la parte inferior que se llame Recibir Datos. Ok, este va a ser un video tutorial bastante sencillo, ya que la librería Input es bastante general, la vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso, y bueno, podemos ir aprendiendo la medida que vamos viendo el curso. Aquí lo que vamos a cambiar es el action hacia el método Recibir Datos, y vamos a trabajar con alguno de los datos que tengamos aquí o con todos ellos. Ok, vamos de nuevo a validar formularios, si le damos a enviar mensajes se va a quedar en blanco, porque el controlador no posee absolutamente nada. La librería Input no es necesario cargarla, ya que Codenighter internamente la carga por nosotros, siempre está activa, por lo tanto no tenemos que estar haciendo un llamado a través de la librería Load, o la clase Load, para cargar nuestra librería Input. Vamos a ver de qué manera funciona, vamos a probar con lo que es este campo que tenemos acá, debemos conocer el nombre del campo, para ver cómo recuperamos los datos, ese campo este que tenemos aquí es un Input Type Text, con un nombre, valga la redundancia, nombre, y el mismo ID. nos interesa es este atributo del campo, es decir, su Name. Ok, aquí lo que vamos a hacer es con un simple Echo, lo siguiente, This Input, y aquí debemos colocar alguno de los métodos que posee la librería Input, Input, en este caso vamos a empezar con el método Post, y el método Post puede recibir ningún parámetro, es decir, ningún dato, puede recibir un parámetro, o puede recibir dos, vamos a comenzar recibiendo un parámetro, ese parámetro sería el nombre del campo que necesitamos recibir, en este caso, nombre, Colocamos acá, y vamos a hacer una prueba, aquí en nombre vamos a escribir algún nombre, y vamos a enviar el formulario, al momento que lo enviemos, se van a enviar todos los datos que estén en el formulario, a través del método que hayamos especificado, en este caso el método Post, y los vamos a recibir en este método del controlador, ya que aquí especificamos en el formulario el método Post, aquí debemos seleccionar que lo vamos a recibir a través del método Post, vamos a enviar el mensaje, y allí está, estamos mandando imprimir lo que estamos recibiendo a través del método Post, si yo en este caso colocar Get y no Post, y recargará el formulario, lógicamente no me imprimiría nada en pantalla, debido a que el formulario está enviando los datos a través del método Post, y yo los estoy intentando recibir a través del método Get, con eso deben tener bastante cuidado, si en este caso nosotros seleccionáramos en el formulario el método Get y no el Post, en este caso si funcionaría, vamos a escribir otro nombre, Carlos, y vamos a enviarlo, perdón, aquí no ocurrió nada, vamos a probar de nuevo, aquí no sé qué pasó, vamos a de nuevo aplicación, vamos a validar formularios, vamos a escribir de nuevo un nombre, ahí está, si ven ahora los datos se están enviando a través del método Get, aquí está arriba, recibir datos, se están enviando las variables con su respectivo valor, las variables no, el nombre del campo, campo nombre, con el valor, email va vacío, mensaje va vacío, opciones va vacío, y el método, el botón enviar, ok, en este caso yo no les recomiendo utilizar los métodos Get, porque son bastante inseguros, además que no son amigables para los que son los buscadores, es preferible que utilicen de esta manera el método Post, y se ahorran muchos problemas, vamos a probar de nuevo, ok, también poseemos un método que se llama Get Post, que nos permite obtener un valor sin importar si en el formulario está configurado como Get o como Post, vamos a probarlo, escribimos un nombre, vamos a verificar en el formulario está como Post, debería recibirlo, allí está, lo está recibiendo como Post, y si en el formulario lo cambiamos a Get, igual lo recibe, ya que, busca tanto los métodos Get como los Post, y el que encuentre, ese mismo nos lo muestra en pantalla, ok, vamos a dejarlo como Post, y vamos a continuar con lo que es el video tutorial, para ello vamos a ver lo que es la función de filtrado XSS del método Post, aunque funciona igual en Get y en Get Post, ok, en este caso estamos recibiendo lo que es el campo nombre, tal y cual como viene del formulario, no lo estamos haciendo ningún tipo de limpieza, esto puede ser bastante peligroso para nuestras aplicaciones, porque como les digo, no sabemos las intenciones de nuestros usuarios, ya en el video de validación de formularios, vimos como funcionaba el XSS, de todas maneras vamos a recordarlo, vamos a enviar en este caso un alert, perdón, un script, aquí lo tenemos, con un alert hola, vamos a enviar el mensaje, y allí no estamos recibiendo nada, vamos a ver, Input Post, nombre, no está funcionando, vamos a recargar, ok, vamos aquí a eliminarle esto, ver el mensaje, allí si está, vamos a dejarlo así, vamos a ver el código fuente, aquí está, nos está creando un script, en este caso no lo está ejecutando, porque solo tiene un alert, un hola, aunque debería ejecutarlo, pero, si ven, esto es bastante peligroso, si yo estoy recibiendo etiquetas de script, con alert a mi página web, esto no lo debería yo permitirlo, de ninguna manera, ok, entonces, para evitarlo, lo que podemos hacer, es en el segundo parámetro, del método que estemos usando, bien sea post, get o get post, colocar, un valor booleando, en este caso true, true, que quiere decir, que va a estar aplicando, el filtro XSS, si está en false, no lo va a estar aplicando, o si no está presente, no lo va a estar aplicando, ok, entonces, permítame cerrar, por aquí un momento, este chat, que tengo aquí, ok, vamos de nuevo, vamos a copiar esto, vamos a, volver a cargar el formulario, y vamos a enviar de nuevo, si ven, ahora, si me está mostrando un mensaje, porque dice, que removió una etiqueta, en la parte delantera, y en la parte final del mensaje, igual en el código fuente, van a verlo de esa manera, y, convirtió a entidades, lo que son los paréntesis, y todos esos símbolos extraños, que pueden, ocasionar problemas en mi aplicación, ocasionar fallas, o vulnerar los datos, los datos de la misma, de esta manera, pueden ustedes aplicar, el filtro XSS, como les digo, si está en false, vamos a recargar, allí no me va a mostrar nada, pero si vemos el código fuente, va a estar el script presente, bien, otro, otro método, que me permite, el post o el get, es, mostrarme un arreglo, con todos los datos, que estoy recibiendo, vía post, vamos a ver, vamos a recargar, aquí hay algún problema, RAID SPRING CONVERSION, vamos a ver que pasa, me está diciendo, que es un array, voy a revisar un momento, y continúo el video, en tutorial, enseguida, ok, lo que pasa, es bastante obvio, aquí estoy intentando, imprimir un arreglo, esto no se puede hacer, directamente, aquí tengo que usar, alguna función, para imprimir arreglos, puedo ideármela yo mismo, aunque, con ITER, perdón, PHP, tiene su propia función, que es PRINT R, ya yo lo utilizaba, en algunos video tutoriales anteriores, PRINT R, y el método, que yo quiero imprimir, en este caso, si recargo, ahí está, pero todos los campos, están vacíos, vamos a colocar, algo de texto, hola, hola, vamos a enviar el mensaje, ok, aquí falló algo, a ver, hola, 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 ok, allí si, si ven, estoy recibiendo un array, y, me viene, el índice, nombre, con el contenido, hola, el índice, email, con el contenido, hola, y así sucesivamente, en este caso, me está devolviendo, los datos, con el filtro, XSS, ya que por defecto, lo va a contener, si no coloco nada, en el parámetro, opuesto, vamos a ver de nuevo, con el script, que tenemos por aquí, si ven, lo está borrando, porque está generando, un filtro, XSS, aunque no debería borrarlo, podemos colocar, de la misma manera, null, para indicar, que no va a recibir, ningún parámetro, sino que queremos, que nos muestre, un array, y en el segundo parámetro, falso, para que no me haga, ningún filtrado, XSS, vamos a robar de nuevo, y aquí está, nombre, posee su, alert, es decir, su script, yo creo que aquí, lo que pasaba, era que, no lo está validando, no está, vamos a ver, exacto, no está haciendo, el filtrado, entonces, en este caso, si quisieran recibir, los datos, todos los datos, en un array, y filtrados, tendrían que colocar, true, en el segundo parámetro, vamos a probar, actualizando, ahora si me debería mostrar, ahí está, removed, alert, o la removed, ok, esas son las funciones, que nos permite, además, el arreglo post, la función post, perdón, y también la función, get y get post, recuerden, el primer parámetro, es el nombre del campo, en este caso, lo estoy pasando, un null, porque quiero recibir, todos los campos, y el segundo parámetro, es si quiero o no, el filtrado, XSS, si no pasó ningún parámetro, indico, que quiero recibir, todos los campos, sin el filtrado, XSS, ahora bien, también poseemos, lo que es la función, server, vamos a colocar aquí, un eco de nuevo, y en lugar de post server, si ustedes, hacen el envío del formulario, tal y cual como está, no les va a mostrar nada, ni incluso en el código fuente, ya que, la función server, necesita un parámetro, y es que datos, del servidor, quieren ustedes mostrar, para ello, pueden colocar en google, lo que es, dolar server, y abrir el primer enlace, que es la guía de php, en español, y aquí tienen, una serie de parámetros, que le pueden pasar a server, por ejemplo, por aquí abajo, tenemos una que se llama, remote addr, que es para, recibir la ip del usuario, lo colocamos, en parámetro, y vamos a, actualizar, y si ven, está recibiendo la ip, que yo tengo, en este caso, al ser local, tengo un ip local, 127.001, también podemos ver, lo que son, los server, puertos del servidor, firma de servidor, y una serie, de configuraciones, del servidor, por ejemplo, server addr, sería la dirección, ip del servidor, el nombre del servidor, vamos a probar, con esta, server name, y esta, aplicación.com, ya que es el nombre, de mi servidor, recuerden, pueden ir a phpnet, manual, e slash, es, perdón, reserve.variables.server.php, y allí, pueden ver, todo lo que pueden recibir, a través del, del método server, así como con server, podemos, retornar una serie, de datos del servidor, incluyendo la ip del mismo, o del usuario, en este caso, la ip del, del servidor, de igual manera, podemos, recibir la ip del usuario, de esta manera, ip address, esto nos devolverá, la ip del usuario actual, vamos a probar, vamos a enviar, el formulario vacío, y ahí está, de igual manera, me está devolviendo, mi ip, que es 127.001, por aquí, en la documentación, podemos ver también, que hay un método, que se llama, valid ip, vamos a probarlo, vamos a copiarlo, y vamos a recibir, aquí lo que es, un método, un parámetro, que sería, nombre, el campo, donde vamos a escribir, un ip, vamos a este campo, por supuesto, aquí hay que hacer, una serie validaciones, vamos a decir, lo siguiente, si, que dice, este if, dice, que si el campo, de entrada, nombre, se le pasa, la validación, de que si una ip, válida, y se ejecuta, este if, es decir, que es una ip, válida, vamos a escribir, en pantalla, eco válida, o ip válida, mejor dicho, si no, vamos a imprimir, vamos a imprimir, en pantalla, ip, no válida, entonces, vamos a, al campo, nombre, y vamos a escribir, un ip, que sea válida, en este caso, esta ip, punto 0, punto 0, punto 1, enviamos el mensaje, y no está diciendo, que el ip, no es válida, porque, vamos a ver, vamos a probar, con un ip, vamos a ver, mi ip, en este caso, voy a mi sitio web, para no estar, buscándolo, en otro lado, por aquí, tengo mi ip, en estos momentos, aunque ya sé, por qué no funcionó, pero vamos a probarlo, de todas maneras, ip no válida, lo que pasa, es que aquí, no puedo pasar, directamente, el campo, primero tengo, que recibir el valor, en una variable, por ejemplo, disinputpost, perdón, disinputpost, el campo nombre, y, voy a pasarle, como parámetro, esa variable, de esta manera, es que se utiliza, vamos a probar de nuevo, vamos a dejar la ip, vamos a enviar el formulario, y ahora si me dice, que la ip es válida, si le coloco, alguna letra a la ip, me va a decir, que no es válida, es como un método, de validación, para, en el caso, que necesitemos ingresar, ip, o necesitemos recibir, ip, de alguna manera, en nuestra aplicación web, otra cosa, que podemos saber, a través de la clase, input, es, el, el user agent, de nuestro, de nuestro visitante, vamos a buscar en internet, una definición, de user agent, ya que no, para que tengan más claro, lo que es un user agent, y aquí está, el agente de usuario, es una aplicación informática, que funciona como cliente, un protocolo de red, el nombre se aplica, generalmente, para referirse, a aquellas aplicaciones, que accedan al world wide web, esto lo que nos va a dar, es la información, del visitante, o del navegador, con el que está accediendo, mi visitante, vamos a probarlo, vamos a hacer un eco, a través de, this input, user agent, este, este método, no recibe parámetros, solo se coloca de esta manera, vamos a enviar el formulario, y ahí está, mi user agent, todo esto es el user agent, de lo que yo estoy utilizando, en estos momentos, Mozilla 5.0, Windows NT 6.2, Apple WebKit, 537.36, cada HTML, el IECO, Chrome, 31.0.165063, en este caso, mi navegador es este, Chrome 31.0.165063, y, mi sistema operativo, Windows NT 6.2, lo que es lo mismo, que Windows 8, para esto, nos funciona perfectamente, lo que es el, el agente de usuario, si vemos aquí, en la documentación, de CoinNighter, en el apartado, de user agent, de la librería, Input, por aquí está, nos dice que, vea la clase, y usar agent, para tener información, como extraer la cadena, de agente de usuario, o sea, vamos a ver más adelante, ya que nos permite, obtener bastantes datos, de lo que es el, el usuario como tal, el siguiente método, no lo vamos a ver, ya que no tengo, como probarlo, esto es útil, si está corriendo, un entorno, que no es Apache, donde Apache, GetRequestHeader, no está soportado, esto, por lo general, se utiliza ya, en servidores, por ejemplo, que contengan Windows, ya que, no tenemos Apache, en este caso, la mayoría de servidores, utilizan Linux, y tenemos Apache, por lo que no nos veremos, obligados a utilizar, o necesitados de utilizar, esta función, la siguiente que vamos a ver, es GetRequestHeader, vamos a ver, de qué manera funciona, lo que es este, este método, si vemos la información, dice que devuelve un miembro simple, el array de encabezados de solicitud, vamos a ver qué es eso, para ello, podemos ir a Google, colocar encabezados HTTP, y elegir alguno de los resultados, yo voy a elegir el primero, aquí podemos ver, una serie de encabezados HTTP, que podemos, recibir a través de ese método, por ejemplo, connection, vamos a ver, aquí ya lo copié, escribo, echo this input, GetRequestHeader, y coloco el encabezado HTTP, que me interesa, y al momento, de que yo envíe el formulario, él me va a enviar, el tipo de conexión, en este caso, estoy utilizando, una conexión KeepAlive, si contacto con otro, perdón, especifico, algún otro encabezado, vamos a probar, por ejemplo, referer, la colocamos acá, vamos a actualizar, me está diciendo, quién me refirió, a este link, a este link, en este caso, Application, validar formulario, que era donde estábamos, anteriormente, si ven, en la URL, donde estamos aquí, esto sería muy útil, en el caso, de que ustedes quieran saber, desde dónde, han llegado los usuarios, hasta su servidor, si yo lo escribo, en el navegador, el referer, no me va a salir nada, ya que, no me está refiriendo, ninguna otra URL, sino directamente, en el navegador, de esta manera, podemos saber, desde dónde llegó el usuario, a nuestro sitio web, puede haber sido, desde otra página, desde otro link, de nuestro mismo sitio, así sucesivamente, ustedes solo pueden, pueden ir viendo, por aquí, los que son los, encabezados HTTP, y, ir probando, con cada uno de ellos, cuál le puede ser de utilidad, por ejemplo, Xperis, vamos a ver, no nos devuelve nada, y vamos a ver, Allow, Informar al cliente, de los métodos válidos, asociados en el recurso, CERN de información, del software del servidor, vamos a probar este, se ve algo interesante, vamos a actualizar, y no me devuelve nada, bueno, allí está, ustedes pueden ir probando, con cada uno de ellos, vamos a ir atrás, a ver si es por ello, ok, bueno, ya ustedes irán probando, ahí, cuáles le funcionan, y cuáles no, finalmente, por aquí tenemos, lo que es, is click request, en este caso, cuando se ejecuta, php, en la línea de comando, tampoco lo vamos a probar, y, is i just request, si lo vamos a probar, vamos a hacer una prueba, aquí, vamos a hacer un if, este método, siempre lo utilizo yo, como un if, es la forma correcta, de utilizarlo, y, cuando veamos el trabajo con ajax, vamos a entender un poco más, lo que es el funcionamiento de esto, en este caso, este método va a verificar, si yo estoy consultando, a este formulario, a través de ajax, si lo estoy consultando, a través de ajax, él va a ejecutar, este if, si no lo estoy ejecutando, consultando a través de ajax, pues no me va a ejecutar, este if, sino este if, en este caso, yo voy a llamar a este método, a través del navegador, y van a ver, que me va a mostrar, que no es ajax, vamos a ver, de nuevo, vamos a actualizar, me está diciendo, que no es ajax, ya que no estoy consultando, este método, a través de ajax, sino a través de una consulta, HTTP, común y corriente, esto, se utiliza, a modo de validación, recuerden que hay métodos, en ajax, que no queremos, que se accedan, a través de la URL, del navegador, y esto nos permite, brindarle un poco de seguridad, ese tipo de métodos, otra cosa, que no les explique, es lo siguiente, si se los comenté, en el video tutorial, cuando empezó, pero no lo hicimos, cuando nosotros, utilizamos, Dólar Post, que es una de las ventajas, que tiene este, esta clase, si queremos, comprobar, si ese valor existe, debemos hacer algo, como esto, vamos a hacer, lo siguiente, vamos a hacer, un eco, a través del arreglo, Dólar Post, común y corriente, al método, al campo nombre, ok, vamos a llenar, el nombre, con algunos datos, y lógicamente, lo imprime, ahora vamos a dejarlo vacío, lógicamente, no lo imprime, pero, si colocamos, algún dato, que no exista, por ejemplo, nombre, apellido, es decir, que estamos intentando, recuperar un valor, que no existe, en el formulario, me va a dar un error, ¿por qué? porque no lo va a encontrar, en este caso, yo debo hacer, un if, que diga, si, iset, es decir, está seteado, algún arreglo, llamado, nombre, apellido, pues, imprime ese nombre, y apellido, si no, no existe, aquí me va a decir, perdón, vamos a enviarlo de nuevo, no imprimio nada, si, sec dolar post, creo que me equivoqué, en algo, pues, si, me equivoqué, aquí falta el eco, ahí me va a decir, que no existe, porque no está existiendo, el dólar post, esto es lo que se hace, como un corriente, cuando estamos trabajando, con php puro, en este caso, con code niter, no me debo preocupar, yo solo, hago lo siguiente, coloco el nombre del campo, que necesito, y me olvido, de estas validaciones, mando imprimir, si code niter, encuentra ese campo, o es decir, ese campo, nombre, apellido, pues, me imprime el valor, si no lo encuentra, simplemente, no lo imprime, a diferencia de php puro, que si no lo encuentra, pues, lógicamente, me va a dar un error, en este caso, si yo escribía, dólar post, directamente, con el super arreglo post, pues, como ya lo vieron, daba un error, en pantalla, lo que puede vulnerar, los datos, de mi sitio web, bien, esa es una de las ventajas, que tiene utilizar, el arreglo post, nos olvidamos, de ciertas validaciones, que debemos hacer, comúnmente, les recomiendo, utilicen, el método, input, la librería input, no utilicen, dólar post, común y corriente, dólar get, dólar lo que sea, ya que esta librería, les escapa los datos, les tiene validaciones, aquí pueden verlo, dice, destruye todo arreglo, global get, ya que Codenighter, no los utiliza, destruye variables globales, como registrar globals, filtra claves post y cookie, provee filtros XSS, y estandariza caracteres, hay otra cosa, que no vimos, que son lo que es, las cookies, pero eso lo vamos a ver, más adelante, cuando trabajemos con las cookies, no lo vamos a ver todavía, bien, como les dije, este va a ser un video sencillo, espero haya quedado claro, vayan practicando, esta es una librería, muy fácil, y la que más se va a utilizar, en nuestros desarrollos, bien, por lo pronto, eso es todo, les sigo, invitando a que visiten, mi sitio web, que el 24 de noviembre, llegó a su primer aniversario, ese día, coloqué una publicación, de que había llegado, mi primer aniversario, coloqué un banner, bastante feo, pienso yo, pero bueno, no soy diseñador gráfico, y como siempre, les invito, a que hagan clic en me gusta, en mi página de Facebook, si aún no lo han hecho, que me sigan en Twitter, y, mediante este QR, pueden acceder a la versión web, móvil de mi sitio web, perdón, este, creo que está bastante adaptada, aunque todavía le falta algo, recuerden que, mi sitio web, yo lo hice en Bookstrap, y bueno, es muy fácil, que se adapte a lo que es, una pantalla pequeña, lo que es un celular, una tablet, o un monitor, de menor resolución, y bueno, en este caso, nos están cargando, las publicidades, pero, les pido, que por favor, hagan clic, en los anuncios de Accent, aunque con las restricciones, que hay en Venezuela, con los dólares, no hago nada con ellos, pero, cuando algún día, salgamos de este, gobierno corrupto, Dios mediante, bueno, espero poder, cobrar el, dinero que haya en Accent, todavía no he llegado, a la cuota mínima, diciendo, dólares, pero si llevo, algo considerable, bien, también les invito, a lo que es, mi comunidad, de mi página de Google+, y mi comunidad, ok, este es mi sitio web, ya ustedes lo conocen, ya han interactuado, con él, y bueno, espero sus comentarios, a veces, no los respondo, a tiempo, porque el trabajo, no me permite mucho, conectarme al sitio web, pero bueno, intentaré ir mejorando, lo que es la atención, varias personas, me han pedido ayuda, por correo, algunas las he podido ayudar, a otras, en realidad, no las he podido ayudar, por mis ocupaciones, pero bueno, intento hacer lo que se pueda, intento compartir, con ustedes, mis conocimientos, y bueno, recuerden, continuaremos con este curso, de Coheniter, no lo he abandonado, ni lo voy a abandonar, varias personas, me han preguntado, que si lo voy a dejar, hasta acá, y no, lo que quiero, es enseñarle, todo lo que sea, de este framework, y me han preguntado, si voy a enseñar, el patrón, MBC, MBC no, perdón, MBC jerárquico, también lo voy a enseñar, cuando culmine, este curso, bien, eso es todo, por este video tutorial, se despide, de ustedes, de Borio Linares, en mi sitio, autoprogramacion.com.be, y como siempre les digo, compartan, mi sitio web, y mis artículos, en las redes sociales, aquí tienen los botones, de me gusta, de twitter, de google plus, de linkedin, y de los ping, también está el botón, de flutter, si alguien, tiene alguna posibilidad, de hacer micro donaciones, bueno, por allí lo pueden hacer, nos vemos, en el siguiente video tutorial, en donde vamos a estar, trabajando, con lo que es, la clase javascript, esta clase no la he utilizado mucho, pero bueno, ahí vamos a ver, vamos a aprender, tanto ustedes, como nosotros, a utilizarla, ya que va a ser la primera vez, que la utilice, bien, nos vemos en el siguiente video tutorial, hasta luego.